panetón de chocolate o de frutas de frutas de panetón de chocolate empalada o sea ya tienes ya estás tomando el chocolate caliente macho cola te vas a querer más y otan tupic no no quiero jugar güey quiero jugar otra cosa la anterior partida me la bajo mucho yo voy a ganar solo este juego un off no debe priorizar ítems para aguantar y apoyar el mechazo debe sacar ítems que apoye el equipo no hay algo específico es muy variado muy variado puedes jugar de auras puedes jugar utilidad puedes jugar a más daño pero hay muchas variantes no hay una sola respuesta hay varias muchas gracias armando por esos cinco solos y muchas gracias jorvin granados por eso por no sé cuánto vale pero gracias diga es mejor que don tinto saludos de armando esteban quinto son gustos hola profesor para cuando la guía de lo uno hoy mierda cómete el misil concha su madre no me gusta el hombre por eso no hago guía de ese héroe ay me comí un golfe Ay Ay Hasta que esa dual de abajo es fuerte Árbol de mierda Ya la vean, ya está perdiendo el tiempo Buena Primal Buena Primal, tú sí sabes Que de basura I'm not ready ¡Suscríbete! 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 ¡What one were whites, that went up! No, 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 no sepa una pierna, no voy a pasar. No, 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 no. ¡Mierda, gato! ¡Ayuda! La, 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 ¿cómo se llama? Es donde el 3 está ahí, cuidado, no puedo entrar. Ya tengo que estar ahí al futuro. Miren, 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 todo y todo. Este es Jairo. Miren, 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 miren. Gracias por tu esfuerzo, se le quiere para el bien. Gracias a ti. Ah, su madre, no, estas alertas, se demoran demasiado. Su madre, ¿quién me mandó eso? ¿Quién me dijo eso? No, el ardo. ¿Quién me habrá dicho eso? Creo que Logan también está por acá Bueno, gracias a la persona que dijo eso Y que mandó ese superchat No sé por qué tiene tanto delay Yo le dije Todos me han dicho ahora, ¿no? ¡Te tengo, soplón! ¡Qué tío! ¡Sí! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cuántos chamos! ¡Suscríbete al canal! Toma ! ¡Tomaaa! ¡Tomaaa! Cuyo, el Raimi! Muy gozo, ¿sí o no, sanditas? Ah, la mierda, mire Ah su madre Esta cana se está gordito